A horas de que iniciará el megacorte del suministro de agua, se reportaron dos fugas, una en la alcaldía de Iztapalapa y otra en Tláhuac. Después de medianoche se registró la primera fuga en el cruce de avenida Tláhuac y anillo periférico, en el perímetro de Iztapalapa, el cruce se podía apreciar el encharcamiento. La otra fuga se reportó en la calle Las Bodas de Fígaro, de la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía de Tláhuac, donde una corriente de agua salía de una construcción provocando que los encargados sacaran una toma de la obra para evitar que ésta se inundara. Puedes leer, checa si tu colonia resultará afectada por el corte de agua LACNX en ambos puntos arribaron los bomberos, esperaron la llegada de trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México SACMEX.